Un agradecimiento hacia todos los dirigentes de Codazú que vinieron, la Virgencia de Israel y Argentina, y sobre todo al gobierno de la provincia, que nos está cumpliendo un sueño a nosotros como piloto de traer un museo americano para poder participar de la época local. Yo creo que antes yo decía que era imposible salir a recorrer un museo americano. Empezamos hace cuatro años atrás, siempre nos tocaba ir visitando a todos lados, y hoy tener la posibilidad de estar corriendo en casa con la apoyo de nuestra gente. La verdad que es un sueño cumplido. Desde ya, muchas gracias a todos.